Música Hey que onda banda de youtube como están espero que estén muy bien Hoy les traigo un nuevo video ya la verdad hacía un poquito de falta Me quiero disculpar con todos mis suscriptores debido a la falta de videos que he estado teniendo esta semana principalmente Pero bueno estamos intentando volver con los videos vamos a empezar con este Este más que nada porque ya van a ser vacaciones y vamos a tener más videos para compartirles Entonces bueno vamos a comenzar Bueno hoy como ya vieron en el título les quiero hablar un poquito sobre mi experiencia propia con iOS 7.1 Por este lado tengo lo que es mi iPod Touch que tiene instalado iOS 7.1 Y por qué lo tengo en mi iPod Touch Porque bueno es un dispositivo ya un poco viejo se supone que este año se debe de renovar Y bueno quería probar que tanto había mejorado el rendimiento del sistema en esta versión con dispositivos viejos En este caso yo no tengo un iPhone 4 pero varios de mis amigos y conocidos si lo tienen Y bueno les quiero hablar también un poquito sobre eso más que nada Entonces bueno vamos a empezar hablando sobre eso sobre lo que es el rendimiento Si realmente se cumplieron las expectativas que se tenían sobre iOS 7.1 en este apartado Este más que nada en lo que son los dispositivos más nuevos como el iPhone 5, 5C y 5S Se puede decir que el rendimiento es prácticamente igual que versiones anteriores de iOS 7 Porque en realidad no había mucho que mejorar en ese apartado dentro de estos dispositivos Porque en realidad no era tan malo el rendimiento del sistema en iOS 7.0.x Teníamos muy buen rendimiento en lo que son todo el sistema Lo que son las aplicaciones, etc. En este caso se han aumentado la velocidad de las animaciones Pero más allá de eso en realidad pues no hay mucha diferencia notoria Ahora bien en lo que son los dispositivos viejos como ya les menciono Lo que es el iPod Touch quinta generación El iPhone 4, el iPhone 4S tenemos en realidad Es cierto rendimiento mejorado Principalmente en el iPhone 4 Si ustedes vieron ya la descripción de todo lo que trae en el iOS 7.1 Se pueden dar cuenta que hay un específico que dice O especifica sobre el iPhone 4 En este caso en realidad sí se ha cumplido Más allá del rendimiento del sistema La autonomía de la batería es simplemente mejor Es decir, sí se cumplieron las expectativas dentro de iOS 7.1 en el iPhone 4 Dentro de lo que es el iPod Touch quinta generación Si es lo que les interesa saber Les digo que, bueno lo he estado probando En realidad este video ya hacía falta Hace un poquito de tiempo Pero bueno, como les digo aquí están por fin En fin Como les decía En lo que es el iPod Touch Pues lo he estado probando Y la verdad En algunos casos Es mejor, claro Pero en otros me ha dado mucho más bug Que en lo que es iOS 7.0 Principalmente en aplicaciones Ya que, bueno Yo soy un gamer de iOS Tengo varios juegos instalados en lo que es mi iPod Touch Y varios de ellos me han estado crasheando Inclusive Uno de ellos hace no mucho tiempo Hizo que se reiniciara el dispositivo Sin motivo en realidad Me crasheó la aplicación Y automáticamente se reinició lo que es mi iPod Entonces, bueno Eso no me ocurrió anteriormente Inclusive yo tenía Yellow rate En lo que era mi iPod en iOS 7.0 Y no me crasheaba Y bueno, ahora Si digo No es algo muy común Claro Y puede que tampoco te esté ocurriendo a ti Pero Es algo que Que cabe destacar Seguramente te estarás preguntando Sobre la batería Sobre la batería La verdad He notado Cierta mejora Pero no tanto como se esperaba En realidad Anteriormente me duraba la batería Bueno, casi no lo uso más que para jugar Por lo tanto No lo tenía que cargar diario Y me duraba más o menos Dos horas Dos horas Dos días Con algunas horas Con tres horas Y ahorita Me dura más o menos lo mismo Se le puede aumentar una media hora quizás Entonces Por ese lado Si pensabas que iba a mejorar La autonomía de la batería Pues no fue tanto como se esperaba Entonces Bueno Eso es algo que Que cabe mencionar también Si tú no has actualizado IOS 7.1 Y tienes jailbreak Te recomiendo que no lo hagas Yo ya hice un video Sobre lo que pasa Sobre el jailbreak Que te lo voy a dejar En la descripción Si puedo Si no puedes Checar mi canal Y ahí lo vas a encontrar Es uno de los más recientes Este Bueno voy a revisar otro Porque ya hay Ciertas nuevas novedades Sobre lo que es el jailbreak En IOS 7.1 Pero les informo Que de momento Hoy 10 de abril No hay jailbreak ¿De acuerdo? Para que no No se hagan ilusiones Y no crean Que estoy subiendo este video Para que actualicen ¿No? Si tú estás bien Con tu jailbreak O con versiones anteriores De IOS 7 O incluso Hay algunos que todavía Están en IOS 6 Quédense ahí La verdad es que Está perfecto Ha mejorado Claro Lo que es IOS 7.1 De hecho Les voy a dejar Una gráfica A ver si puedo Que les aparezca En pantalla En estos momentos Donde Dice La mejora Que tiene IOS 6 IOS 7.0 Y IOS 7.1 Para que ustedes Más o menos vean De que se trata Si no lo han visto Seguramente Muchos de ustedes Ya la debieron De haber visto ¿No? Pero bueno Entonces Más que nada De eso Trata Ahora bien Dentro de las novedades ¿Realmente Combina actualizar Por las novedades De esta versión? Mi respuesta Personal Es No ¿Por qué? Porque lo que más Interesa En estos momentos Era lo que Es el rendimiento Del sistema Y bueno Ya les mencioné Mi opinión Sobre ese apartado Y más que nada Las novedades Son nuevas Lógicamente Pero no son tantas Como lo que puede venir Próximamente En IOS 8 Así que repito Si tienes jailbreak No actualices Amigo Todas esas novedades Las puedes obtener Desde Siria Incluso tener Muchas más Entonces Yo te recomiendo Que no lo hagas Ahora bien En conclusión ¿Qué opino Sobre IOS 7.1? Bueno Ha sido una actualización Bastante esperada En realidad Ya tiene más o menos Un mes Este Y yo espero En realidad Una actualización Que sea IOS 7.1.1 ¿Por qué? Por todo este tipo De bugs Que se han encontrado En principalmente Dispositivos nuevos En el caso Del Iphone 5S Se ha dicho Que hay errores Con el Touch ID Con la cámara Etcétera Y la verdad No está bastante bien Yo no lo tengo instalado En lo que es mi Iphone Pero Lo he estado leyendo Y también Un compañero Lo tiene Y me ha comentado Todo este tipo De errores Que ha encontrado En su Iphone 5S Entonces yo digo Que la verdad No conviene actualizar Pero bueno Esta ha sido Mi opinión Sobre IOS 7.1 Recuerda que Si te ha gustado Le dejes una manita Para arriba Suscríbete En la parte De aquí abajo Yo soy GreenFootage Y nos vemos En un próximo video Bye Chau 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 Chau